Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu LG K41S, para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sonido y aquí podemos cambiar el tono o sonido de notificación para cambiar uno de ellos, entramos por ejemplo en tono, aquí elegimos el sonido deseado, volvemos y vemos otra vez pulsamos en el sonido y pulsamos aquí en aceptar, volvemos y vemos que el sonido ya está cambiado, lo mismo vamos a hacer con el sonido de notificación, elegimos el tono, lo confirmamos con aceptar y ya tenemos el tono cambiado y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!